A través del relato de un padre, se recuerdo en mi madre, y yo sé, a mí a los... mi madre, la pequeña, y yo, bueno, ella vivía en Paro, ya que es una ciudad. Y de cierta importancia, ahí se filmó, el trato de paz que se obtuvo en 1861, vivía en el gueto de su pueblo, su padre era rabino, su abuelo también, su bisabuelo, su padre abuelo, era una niña rabino, porque entonces se acostumbraba a que el hijo de su hijo era Ricardo. Ella sufrió un pobrón, en el que falleció su hermanita menor. Y lo que me contaban era algo que a mí me conocía mucho. Me contaban que había en la familia una suerte de cumbre en el que el padre le guardaba un pergamino. En ese pergamino, que se iniciaba en 1747, en 1787, estaban los nombres de quienes habían sido rabinos sucesivamente, tal como en el Génesis, tal como en el Fuerza, tal rabino, de tal año, al pergamino 6. Cuando había el riesgo de pobrón, lo que mi abuelo hacía, era simplemente, a la hora de la cena, abrir ese cofre, tomar el programino, y leerlo, simplemente. Y luego, lo volvieron a ver. Ese, claro que era un acto, como para decir, nos matan, pero vamos a continuar. Y otra cosa que me relataron de ir a Rosarismo, en los primeros años de la Revolución Rusa, mi papá era un moreno, él fue el social revolucionario, se desilusionó con la Revolución Rusa en el año 18, con su segunda esposa, mi madre, mi hermano, mi mamá, fue de una Argentina, y ahí nací yo, que soy el ronco argentino, de ese momento. Yo no sé qué es el ser argentino, salvo que me habrá nacido en Argentina. En nuestro país se habla mucho del tema del ser nacional, pero yo siempre me he preguntado qué es el ser nacional. Ser argentino es ser únicamente dentro de la técnica, es decir, nacido en Buenos Aires. Y en Buenos Aires, ser argentino es lo mismo que vive en el rico barrio de para unos chicos que en el barrio trabajadores, metaleros, y qué decir de lo que sucede en la provincia. Incluso hay formas distintas de acentuar el lenguaje dentro del mismo país. a mí siempre me divirtió lo que una vez me dijo un puntano, es decir, un oriundo de la provincia de San Luis que limita con San Juan y con la provincia de Mendoza y esto se llama El Cuyo. Una vez un puntano, San Luis Eño me dice yo no sé los San Juan y nos canta, los menos médicos y nos canta y no otro más natural que hablamos. Y luego está la influencia todavía de Guadalí en provincia de Convención de Chaco. No me soportaba. no hay realmente un problema de minigüismo como por ejemplo existe en México que es muy acentuado. Pero yo tuve el privilegio de ser amigo de un gran poeta argentino o al de el que no se lo conoce su poesía es y eso es una pena y una vez que lo visitaban era un real una vez que lo visitaban y dice Juan estoy en un rollo porque entiendo un poema o poema sobre el río o el río hecho que cruza el promenio y ¿cuál es el problema? Dice bueno yo utilizo la palabra mariposa pero ocurre que en guaraní se dice mainondí y esa palabra guaranás es la palabra mariposa claro me consuelo pensando en alemán esa palabra es schmetterling es decir son mariposas ya recargadas de grasa que no puedo parar entonces el ser yo creo que el tema del envisaje ha dominado el mundo entero desde la antigüedad ¿verdad? por España hasta el romano pasó medio un montón chico en España hay marianza y más demás de modo que yo realmente no entiendo qué puede ser el ser argentino salvo los chistes que cuentan sobre los argentinos por ejemplo el que me infligió mi nieto menor Iván que un día yo campante en casa mi negro cambió ¿sabes por qué los argentinos se bañan una botrilla? dije no ¿por qué? para no bañar el espejo abuelo la furia el odio la desesperación dentro de lo que sentía y la dulzura de esa lengua entonces para liberarme de eso escribí el romanesco que es un lenguaje popular de romano y que se parece bastante al porten popular escribí una serie de poemas pornográficas que me sacaron ese ruido de la oreja de manera que en definitiva aquí se pregunta si se trata de una poesía que viene en este mundo y que obliga los lectores que participan de esas propuestas estéticas y de esa voluntad de la justicia o sea desde luego que no ya es bueno que no y poesía creo que la poesía de nadie no se entiende nada que ser poesía para mí la poesía es una razón de vida para mí la poesía creo que a sus lectores a sus fieles lectores le sucede lo mismo es algo que me ha descubierto territorios interiores que no tenía porque no sabía que lo pedí es decir me era siempre que sí y le tengo debo que pretender que se participe en una propuesta ética determinada es una pretensión que es afuera Bacchus de la poesía capoeira en el siglo XVI decía no hay que limitar a los antiguos hay que buscar lo que es buscar es decir la poesía y en cuanto a la onda que se asocian con la paz es algo que como ciudadano cada quien es sí se asocian la paz que se asocian la paz es